No sabes si estoy acá con mi amigo Marco Aikipa y vamos a preparar una rica chafainita con mote de una forma económica, ¿eh? Por favor, y súper taipá Bienvenido Marco, gracias por estar en el programa ¿Qué tal Adriana? Muchas gracias, muchas gracias Susan, gracias No saben que también van a aparecer en pantalla Marco, manos a la obra Empezamos entonces, bravazo A ver Susan, me ayuda, ¿sí? Por favor, vamos a echar Yo soy mala No, no creo, a mí me han dicho que es de buen diente Es para poder aprender Un momento para poder aprender A ver, vamos a comenzar primero con echar un chorrito de aceite Fácil, mira Este caso lo puedo hacer Vamos, facilito, sí, bacán Después de eso, Adriana, mira, te cuento Susan, tenemos acá la cebolla caramelizada para que tenga un sabor espectacular a esta chafainita ¿Cómo llegas a la cebolla caramelizada? Vamos a picar primero nuestra cebolla en cuadritos Lo ponemos a la sartén y lo dejamos rehogar por cinco minutos y damos vuelta y vuelta y vuelta hasta que se ponga marrón Una vez ahí, echamos un poquito de ajo para que quede espectacular Ahí está ¿Ves? Sencillo Sencillo Ahí está Entonces lo ponemos El secreto del aderezo es la paciencia y el tiempo Claro Y bastante amor Y bastante amor Dejamos que la cebolla se ponga transparentita y listo Listo, huele Ahí está el plato Fenomenal El aderezo no te remonta a ciertos recuerdos en el hogar ¡Adiós, abuelita! ¡Claro! Sí, me amo Si les digo que me recuerda, acá me van a decir ¡Ah, qué antigua! Así que no voy a decir nada No creo, no creo, ¿ah? Estás jovencita, estás jovencita No voy a decir nada Chihuanita, chihuanita Por ahí, por ahí Bueno, vamos a comenzar después a echarle lo que es el ají panca ¿Sí, Susan? Ají panca Ají panca molido Perfecto, para adentro entonces Ese siempre me mandaba mi mamá a comprar al mercadito Pídele 50, pídele 50 ¿Ya ves? Sí, te los dan ahí en bolsitas con el tamaño y la cantidad que tú quieras Exacto, súper económico ¿Para qué? Este plato también fuera de delicioso Es súper económico ¿Cierto, Susan? Claro, claro que sí Bien económico Es un plato, es un plato casero Háganlo en casa Champa y nita con mote ¡Eh! Eso ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! Le metemos la sazón Esa, ¡eh, eh, 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 eh! Y la cocina viene con el dancing Así que mientras cocina ¡Métale las caderas! Vamos a dar una vueltita Eso ¡Marco, se quema! ¡No! Echamos el siguiente ingrediente Echamos el siguiente ingrediente ¡Algo rápido! Echamos lo que es el bofe Pues sí, el bofe, el bofe Acá tenemos el bofe Ya previamente zancochado Y picado, Adriana Solamente lo has zancochado, ¿verdad? Lo hemos zancochado con hierbabuena Ese es un tip Exacto El mote lo zancochan con hierbabuena El bofe ¿Cuánto tiempo? El bofe, ¿verdad? Exacto Para que quede suave Para que quede suave Y no tenga sabor tan fuerte Le vamos a dar una primera hervida A la primera hervida Le cambiamos el agua Y esperamos ahí unos 10 minutos más que hierba Para que quede suavecito Entonces con la segunda agua recién Ya está listo Exacto Con un toque de sal Para que coja un sabor Con hierbabuena y sal Ya saben el bofe Listo Ahora vamos a echar Eso Eso, Susan Nosotros somos Danielito Y la Perú Salsa es lo que hay ¿Qué más? Eso Vamos, seguimos Está todo bien chévere Bueno Para que siga agarrando el sabor Aparte de este baile espectacular Y el amor que le metemos a la cocina Vamos a echarte Fondo de res Fondo de res Echamos cantidad regular Claro Ahí está toda la esencia Todo el concentrado Todo, todo Susan Cuando usted vaya a hacer Vaya a zancochar su carnet No bote No, no, no La puedo usar para hacer preparaciones Para nada, para nada Ahí está todo el sabor ¿Cierto, Susan? Buena Se huele buena ¿Ya se va sintiendo? Sí Se va sintiendo Ahí, se va sintiendo Eso Bueno Ahora que hierve Un poco Esperamos acá que cocine un poquito Vamos a agregar lo que es la papa La papa Papa blanca picada Papa blanca picada en cubitos Exacto Ese era mi único trabajo en la cocina con mi mamá Pélate la papa, me decía Claro Y aquí Casiada, casiada Claro Que apoyada La mamita Papá Eso Ahí Vamos a agregar Ahora Acá un punto bien importante Este es un secretito de que todo el mundo quiere saber Por favor Algunos me preguntan Marco, ¿cómo haces para que la champainita te salga así cremosita, espesita? No solamente le vamos a echar acá lo que es la papa blanca Vamos a echar lo que es un poco de papa amarilla Claro Para que se haga medio purecito Exacto Y ahí se pone con cremosito Claro Buenazo Ese sabor que queremos encontrar siempre Buenazo Ya lo saben Un poquito de papa amarilla para que se ponga cremosito Ahora para darle este gusto Y ese aroma vamos a agarrar lo que es las hojas de hierbabuena Hierbabuena Exacto Pero la hierbabuena vamos a agarrar con los dedos y trozarle un poco para que bote todos sus aromas Ajá Y para adentro Exacto Ahí la ponemos Ahí está Siempre con buena actitud Siempre bailando Pasando la vida en la cocina Porque así el plazo sale más rico Palma, palma Y todas las manos Tienen un ratito Palma, palma Sí Oye, más adelante Bueno Vamos a regalar Las entradas para que ustedes se diviertan Con los montaner Solamente aquí El de mañana Buenazo, buenazo Listo Para poder cerrar ya este plato Vamos a rectificarlo con un poco de sal, pimienta Sal, pimienta Sal, pimienta y comino Comino también Ahí está Exacto Bueno Ya va quedando Te cuento Adrena, te cuento Susan Que ahora sí está listo Vamos a dejar que se termine de cocinar la papa Y más acá adelante Si me acompaña Ahí está, ¿verdad? Claro Que hierva acá solamente unos de 7 a 8 minutos ¿Para qué? Para que la papa quede al dente Queda buenísimo Perfecto Y miren ustedes Susan, ¿me acompañas a ver? Acá está el resultado Claro Y acá tenemos la champainita Pero eso no queda ahí Eso no queda ahí Ah, no, ¿qué más? Tenemos que agregarle lo que es nuestro mote Su mote Muy regular mote Sí, para que quede contundente Su mote Tenemos la canchita Su plancha Y el ajicito Y su ajima Exacto No puede faltar el ajima ¿Cuánto nos puede costar hacer este platito? A ver, Susan, ¿me ayudas? Porque mira A ver Como hemos visto Este plato No ha habido Nada del otro mundo Tenemos 50 céntimos De ají panca Tenemos Hasta es más La casera del mercado Nos regala Lo que es La hojita de hierbabuena Y este plato No te va a pasar más de los 10 soles Exacto Súper económico 10 soles a menos Y ustedes han preparado Champainita Y fito Champainita Con mote Para la familia entera Miren que rico Ah, ya lo saben Súper económico Miren que rico